Esta semana ustedes pueden acudir al cine para disfrutar de lo mejor del cine nicaragüense, centroamericano e iberoamericano a través de la quinta muestra de cine centro e iberoamericano organizada por la Asociación Nicaragüense de Cinematografía y para conversar sobre este evento se encuentra con nosotros una de sus organizadoras, Katy Sevilla y la cineasta Dania Torres. Gracias por acompañarnos. Gracias Juan Carlos. Katy, esta es la quinta ocasión en la que ANSI logra organizar una muestra de esta naturaleza. ¿Qué novedades traen? ¿Cómo ha evolucionado el proyecto a través del tiempo? Sí, esta quinta muestra que estamos organizando lo hacemos esta vez con la Cinemateca de Nicaragua y las novedades es que la mayoría, 89 piezas que se están presentando entre los cortos y largometrajes han sido premiadas en muchos festivales, han hecho, han sido seleccionadas en festivales internacionales y también tenemos 13 piezas nicaragüenses dentro de toda la programación. Estamos manejando 45 tandas en 6 ciudades. En 6 ciudades al mismo tiempo, desde ahorita hasta el 9 de este mes. Sí. Dania, vos venís de la Costa Atlántica y vos estás coordinando el festival en Bilby. Además de eso, produciste una de las piezas más notables de esta muestra, el Liguina, el viaje sin retorno. ¿Cómo recibe la gente en tu tierra este tipo de actividades? ¿Son oportunidades únicas para poder acceder a contenidos como estos? Mira, nosotros no tenemos la cultura de cine, pero ya llevo como desde el 2010 al 2013 organizando muestras de cine, haciendo la convocatoria con gente, con ANSI, con el Festival de Cine de Estados Unidos, con México. Y yo creo que la clave está en la convocatoria. La gente llega y para esta muestra estamos haciendo un ejercicio que hice en el 2010, es en la calle. Entonces tenemos la muestra, la quinta muestra de cine centro iberoamericano, la tenemos este año en una calle de Bilbo, ya tenemos el permiso y ahí la estamos organizando porque queremos que la gente llegue y que sea accesible. Cuando la gente ve una pantalla, se acerca. Entonces, porque ya lo hemos hecho, tengo experiencia, la hago en los colegios, en las comunidades, en el parque. Entonces la gente le gusta, llega y se sienta a ver cine. Y ¿sabes qué es lo más lindo? Que cuando la gente ve una película, un corto, un documental, aunque sea de otro país, pero siempre tenemos en Latinoamérica como algo común, la gente se identifica y se queda. Y eso a mí me fascina. Esa conexión que la gente hace con el cine, para mí no tiene precio. ¿Estás expuesta entonces al ciclo completo, desde la producción hasta la exhibición? Sí, yo, o sea, es todo, es todo, es todo. Y allá conseguimos patrocinadores locales para poder hacer esta muestra. ANSI nos pasa las películas y allá buscamos patrocinadores locales para hacerlo y gente que se entusiasme. Entonces, si la gente se entusiasma junto con vos, lo logramos. Así logramos allá el apoyo de Casa Museo Judith Kane, que nos está promocionando todo. CACPI y también dos medios locales se unieron también a esto. Canal 22 y la Radio Biblio Estéreo se unieron a esto sin pagarles absolutamente nada de publicidad y también el Consejo Regional. Entonces, así buscamos el apoyo para poder hacerlo. Cati, aquí en el Pacífico pues tenemos, digamos, más locales o oportunidades de proyectar este tipo de contenido en situaciones más tradicionales. ¿Dónde se están presentando las películas además de los cinemas en galerías? En Managua estamos en la UNAM con tres tandas, tres días, y en la UCA dos tandas. Comenzó hoy en la UCA y sigue el lunes. Ha habido una respuesta muy buena de los estudiantes que están llegando. En la UNAM estuvo hoy en la mañana la Nadanía y estamos en Granada, en el convento de San Francisco, apoyados con el INCHI, con el convento. Estamos en Matagalpa, en el Centro Cultural Guanuca. En Matagalpa vamos a estar viernes y sábado de todo el mes de octubre. Estamos también en Chinandega, que hoy es el día en Chinandega, en la estación del ferrocarril, en la antigua estación. Y me llamaron ahora en la tarde que está full de gente. Ellos van a tener dos tandas, a las tres y a las seis, y están full de gente, porque también, pues, eso es la alianza que uno hace, ¿no? Las contrapartes que uno pueda buscar, socios locales. Las contrapartes locales, conocen bien su territorio. Exactamente. Y también estamos en Huracán Las Minas, en Ciuna. En Huracán Las Minas, el fin de semana va a ser un fin de semana familiar. Enviamos solo películas familiares y es como una fiesta, pues. Y nos llamaron de Huracán Bonanza, que estaban con ganas de que fuéramos, pero ya, pues, ya era... Ya, ya un poquito contra el tiempo. ¿Dónde puede encontrar la gente información sobre la programación, sobre los títulos que están en exhibición? Sí, mira, el programa está en Cinema Galería, ya está físico. Lo tenemos también en el blog de la muestra, que es www, ¿verdad? muestraansi.blogspot.com. Pero también está, hoy salió en Revista Cinematográfica, la lista completa del cine. Salió la programación en Dale Pues, en la revista Dale Pues. Entonces, pueden tener alguna, pueden visitar la página de Facebook que hay de la muestra también, de la quinta muestra, y ahí pueden encontrar bastante información. Además de la exhibición de películas de ficción y documental, también tienen charlas magistrales y talleres conectados con la producción de cine. ¿Todavía hay chance, todavía hay tiempo de asistir alguno? No, ya cerró. Ya cerró. El taller comenzó ayer con un cineasta hondureño, que es un taller de guión de ficción para principiantes. O sea, gente que no, que está comenzando, van a trabajar desde una idea hasta hacer el guioncito en cinco días que van a trabajar. La charla sí es el lunes en Lunam, que vamos a hablar, Servio va a hablar sobre producción en general. Servio Tulio Mateo, que es el director hondureño. Que sí, es productor, él es productor. Entonces, él va a abordar la producción cinematográfica en general el lunes, en la UNAM. Dania, participar en esta muestra, tanto como organizadora como exhibiendo tu trabajo, te da una oportunidad, me imagino, bien especial de ver cómo tu trabajo afecta a la gente. ¿Cuál es tu, digamos, la impresión que te llevas de mostrar tu película? Mira, yo creo que lo lindo de esto ha sido cómo desde lo local hemos trascendido a lo nacional y probablemente más allá. Si nosotros hubiéramos pensado en todo esto cuando lo filmamos, es mentira. No lo pensamos. Nosotros hacemos las producciones desde nuestra identidad cultural local. Ahora, que fue uno de los cortos que inauguró esta quinta muestra, para nosotros nos ha llenado el equipo de alegría y de orgullo. Es decir, estamos como que, wow, es un reconocimiento al trabajo que vos decís. Nosotros hicimos esto. Es decir, están pasando cosas. La costa está demostrando que puede hacer cine, cine de calidad. Claro que con el apoyo de profesores que hemos tenido a lo largo de nuestra carrera, desde que somos estudiantes que nos han apoyado siempre, personas con las que contás. Y lo importante es escuchar lo que te dice la gente para aprender a hacer cine. Dado que en este país no tenemos ni siquiera una escuela de cine, ni mucho menos posibilidades económicas. Si ya en Nicaragua es difícil hacer cine, eso se dificulta muchísimo más en la costa. Pero estamos muy, muy contentos con esto y que haya sido seleccionada. A mí me parece que ANSI está galardonando el cine nacional, porque solo fueron cortos nacionales los que inauguraron esta quinta muestra de cine. Y hoy escuché en la UNAM que esta muestra también se están repitiendo estos cortos en España. Entonces, vos te quedás. El trabajo, es decir, es lo importante de lo local, cómo trascender y cómo transmitir. Me ha gustado que la gente, el recibimiento que ha tenido, es decir, lo que vos dijiste, el impacto que ha tenido en la gente, yo no me lo esperaba. Y ese recibimiento que ha tenido aquí en Managua ha sido increíble. Y hay cosas que la gente te dice, como por ejemplo, yo no sé nada de la costa, no conozco la costa. Pero cuando veo el documental te dicen, siento que ya sé cómo es y me animo a ir. Porque es desconocido. Para mucha gente la costa es desconocido. Y tener esta oportunidad en el cine y en los barrios de que la gente vea la costa, para nosotros eso no tiene precio. Entonces, es como una integración de país realmente que se está dando a través del cine. Eso es simplemente maravilloso y fenomenal. Bueno, muchas felicidades a todo el equipo de ANSI por crear esta oportunidad para ver cine nacional y cine iberoamericano. Felicidades, Dania. Gracias. Y ya saben, entonces, la muestra está presentándose en los cinemas, galerías de la ciudad de Managua y además en diversas ciudades alrededor de todo el país. Pueden chequear la página web y el perfil en Facebook para acceder a la programación. Vamos a una pausa y ya regresamos.